Escúchalo Diego Galvis y Andrés Cadena Jure que un día cambiaría toda mi vida Y aunque sufrí bastante hoy mi suerte cambió Navegué en la oscuridad realmente estaba muy mal De las cenizas me levanto gracias a Dios Hoy me compro lo que quiero bebo y viajo donde sea Ya la vida me ha premiado pues bastante la lucha La humildad me ha acompañado y hoy me siento afortunado Sé donde quiero llegar, soy un guerrero ya verán La envidia no es para mí Jure que un día cambiaría toda mi vida Y aunque sufrí bastante hoy mi suerte cambió Navegué en la oscuridad realmente estaba muy mal De las cenizas me levanto gracias a Dios Hoy me compro lo que quiero bebo y viajo donde sea Ya la vida me ha premiado pues bastante la lucha La humildad me ha acompañado y hoy me siento afortunado Sé donde quiero llegar, soy un guerrero ya verán La envidia no es para mí Hoy me compro lo que quiero bebo y viajo donde sea Ya la vida me ha premiado pues bastante la lucha La humildad me ha acompañado y hoy me siento afortunado Sé donde quiero llegar, soy un guerrero ya verán La envidia no es para mí Sí, 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 sí CC por Antarctica Films Argentina